En poco más de 100 páginas, Marta Riezu analiza los problemas de la moda actual y lo más importante, pone sobre la mesa algunas propuestas para solucionarlos o al menos para manejarlos. Son consejos sencillos, de puro sentido común algunos de ellos, para hacer de la moda un sector más razonable y, tal como se menciona en el título, más justo. Riezu, que es periodista especializada en moda, comienza el libro con una confesión. Durante su juventud compraba mucha ropa, demasiada, ropa que además financiaban sus padres. Cuando empieza a trabajar como periodista de moda, toma conciencia del reto al que nos enfrentamos, que es triple. Por un lado, el humano, con tantas personas trabajando en condiciones de semi-esclavitud, el del trato animal, con ese uso desmedido que hacemos de sus pelos y sus pieles, y también el relacionado con la polución masiva del planeta. Estas páginas destierran muchos mitos, por ejemplo, aquel de que las materias naturales son siempre sostenibles y las sintéticas son siempre dañinas, o que para tener un buen armario hay que gastarse un dineral cada temporada. La segunda parte del libro está llena de consejos, uno de ellos sorprendente para los legos como yo. Lavar la ropa sólo lo imprescindible, no hay por qué lavar a menudo. La ropa, en palabras de la autora, debe dejarse descansar y, si acaso, cepillarla de vez en cuando. La ropa delicada no quiere ver el agua ni en pintura, dice Riezo. El suavizante es su enemigo y la secadora su extrema unción. La obra de Riezo, publicada en la colección Cuadernos de la editorial Anagrama, cierra con un glosario de términos, en palabras de la autora sospechosos, como embajador de marca, RAP, responsabilidad ampliada del productor, que tiene que ver con aquello de que quien contamina paga, o el exótico köpskan, esa curiosa palabra que usan los suecos para expresar la vergüenza que supone comprar ropa sin necesitarla realmente. Por cierto, no dejéis de echar un vistazo al apartado de bibliografía que incluye también filmografía. Muy interesante. En definitiva, este libro es un tesorillo muy asequible, de lectura agradable, que no puede faltar en la biblioteca de los que compran moda. Que en mayor o menor medida somos todos.